Se presentó este jueves en el área programática sur la campaña Hepatitis 0 que busca o que tiene como meta que en el año 2030 no haya más casos de hepatitis. Esta iniciativa es impulsada por el Rotary Club a nivel país y por otras entidades sanitarias. Van a estar incluidos 46 hospitales de la República Argentina, entre ellos el Hospital Regional. De esta manera se hacía la presentación. Esta actividad se va a llevar a cabo los días 4 de septiembre al 15 de septiembre en todo el país. Y tiene como objetivo justamente esto, la concientización, que la gente se haga los test o los controles de hepatitis para saber cómo poder afrontar esta enfermedad en caso de tenerlas. En nuestra ciudad el Hospital de Cabeceras es el hospital regional y estamos trabajando articuladamente con la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, con la Facultad de Ciencias Naturales, la Facultad de Medicina y también está participando el Departamento de Bioquímica, Farmacia y además tenemos el acompañamiento de la Asociación Española de Socorros Mutuos, el Hospital Regional, la Secretaría de Salud del Municipio, el Hospital de Ratili y Rotary Internacional. Y el Centro de Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ratili. Son todos estos 6 equipos que están articuladamente trabajando junto con Rotary para estas semanas. Hacer 600 muestras, que son 600 kits que han mandado desde Brasil a través del Instituto Malbran, que se han repartido en todo el país, 600 muestras. Aquellas personas que hayan sido portadoras del hepatitis C van a tener después un seguimiento por parte del hospital. Las actividades se van a desarrollar de 8 a 18 horas en general, algunos lugares van a ser de 9 a 14, en todos los lugares simultáneos, salvo de lunes a viernes, salvo el trailer del municipio que va a estar en la plaza de la escuela 83 el viernes, sábado y domingo. La idea es que el test es un test rápido, o sea que cualquier persona que pasa se lo puede hacer en el momento y que va a tener el resultado enseguida. Si el resultado, como decía Gustavo, es necesario corroborarlo porque le dio sospechoso o porque hay un indicio de que puede ser portador, allí van a intervenir los equipos de salud para hacerle todo el seguimiento, la detección, los nuevos test que se hacen con otras comprobaciones que después las bioquímicas van a avanzar y va a dar todo un acompañamiento del paciente de manera tal de que nosotros no solamente hagamos la detección precoz, sino también después el tratamiento y el seguimiento.